Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Autoridades de los tres poderes de Michoacán y militares rindieron honores esta mañana a la memoria de los seis cadetes del Colegio Militar al conmemorarse el 165 aniversario más de la gesta heroica de los niños héroes Cargan Yo Quitar el seguro Yo Apuntar Yo Juego Yo La gesta de los niños héroes de Chapultepec la conmemoraremos una y mil veces Y siempre nos transmitirá su fulgor emotivo y singular Hace unos momentos, cuando se pasó lista de honor a esos nombres y hombres Y respondimos al unísono Murió por la patria El alma misma de la nación se estremeció El general Juan Ernesto Bernal, comandante de la 21 zona militar, evocó la memoria de los seis cadetes del heroico Colegio Militar y el sacrificio que hicieron por defender la bandera nacional Muchas mujeres y hombres ofrendaron su vida para que hoy nos unifiquen una misma bandera, un himno y un escudo, como símbolos del corazón histórico de la patria Ante funcionarios de los tres niveles y público en general, colocó una ofrenda al pie del monumento de los niños héroes Aquel 13 de septiembre de 1847 Señaló que esos jóvenes son un ejemplo de lealtad, disciplina y heroísmo Y que sus hazañas dejan en claro que a México se les defenderá ante los embates de cualquier enemigo Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV